¿Qué pasa con los distintos presidentes del club? ¿Qué pasa con los distintos presidentes del club? ¿Qué pasa con los distintos presidentes del club? ¿Qué vivo yo aquí? ¿Qué pasa con los distintos presidentes del club? ¿Qué es para todos? Yo creo que todos los últimos aquí en casa y es gracias a la enorme hospitalidad que nos da en el centro especial. Muy gracias, en verdad, por hacernos aquí como casa. Estamos en nuestra casa de eso. Y yo creo que ahora lo que toca es pasarlo bien y disfrutar de las dos cosas quizá que me han gustado a todos, que es la public, la buena creatividad. La nueva directora de Miami Health School. ¿Qué tal va? Pues encantadísima. Un placer. ¿Habéis participado en los programas aquí en las universidades? Hemos estado, sí, sí. Han pillado. ¡Habéis participado en los programas aquí en las